Lo que vamos a hacer en esta experiencia es comprobar la ley de Lenz mediante un experimento muy sencillo que se llama precisamente tubos de Lenz. Para ello tenemos un tubo de plástico y otro de cobre por el cual vamos a tirar unos imanes. Lo que vamos a hacer ahora es introducir los imanes dentro de cada tubo a la vez. Como se puede comprobar el imán tarda mucho más tiempo en salir del tubo de cobre. Lo que ha sucedido no es que en el tubo de cobre se haya pegado el imán porque el imán no es ferromagnético y el tubo y el imán no se atrae. Lo que sucede es una consecuencia de la ley de Faraday y de la ley de Lenz. Cuando el imán va cayendo por el tubo lo que está sucediendo es que a través de una sección de dicho tubo está cambiando el campo magnético. De acuerdo con la ley de Faraday se está generando una corriente inducida y lo que nos dice la ley de Lenz es que esta corriente inducida se está oponiendo a la causa que la produce. De tal modo que si imaginamos que lo que tenemos en la parte superior es un polo norte, esta corriente que se está induciendo es equivalente a tener un polo sur en la parte superior de tal modo que hay una atracción entre el polo norte del imán y el polo sur que se crea y el imán se frena. De igual modo en la parte inferior tenemos un polo sur y la corriente inducida, como en este caso el campo está creciendo en la parte inferior se genera una corriente que equivale a tener un polo sur. De tal modo que entre ambas hay una repulsión y de nuevo hay un efecto de frenado. Lo mismo sucedería si pensamos que arriba tenemos un polo sur y abajo un norte. Lo que sucede entonces si hay un sur superior en el imán lo que se crea aquí arriba es un polo norte y de nuevo se atraen y si el polo norte está en la parte inferior se crea un polo norte en la parte inferior también y se repele. Luego en cualquier caso siempre lo que tenemos es un efecto de frenado.